Bueno, hoy está nublado pero no es impedimento para salir, están cayendo cuatro gotas, tampoco pasa nada. Y bueno, os vamos a mostrar otra de esas rutas fantásticas y maravillosas que existen en el sur de la provincia de Alicante. Y en concreto nos encontramos en las Lagunas de la Mata. Bueno, que esto es un espacio protegido brutal de una gran belleza y esto, fijaros que ya se empezó a explotar en 1321. Y bueno, pues que os puedo más decir que esta explotación era de la más importante de Sal en aquel siglo y al día de hoy, pues bueno, es un parque natural fantástico y maravilloso en donde vaya a ver qué recorrido y qué vistas más impresionantes os vamos a mostrar. Y bueno, pues poco más. Lo que vamos a pretender es hacer una ruta, no la vamos a hacer circular, va a ser de ida y vuelta, pero aproximadamente son unos 9-10 kilómetros. Si la hiciéramos completamente circular sería unos 17 kilómetros. Y vamos a mostrar pues unas vistas impresionantes de este enclave fantástico y maravilloso. Voy a intentar esforzarme para que podáis presenciar la belleza de este brutal lugar. Voy a intentar esforzarme para que podáis presenciar la belleza de este brutal lugar. Voy a intentar esforzarme para que podáis presenciar la belleza de este brutal lugar. Voy a intentar esforzarme para que podáis presenciar la belleza de este brutal lugar. Voy a intentar esforzarme para que podáis presenciar la belleza de este brutal lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.